El Mercurio El Mercurio El Mercurio El Mercurio El Mercurio Papá, papá ¿Qué pasó chaval? ¿No ves que estoy leyendo el Mercurio? La prensa Disculpe, papá, es que fíjese que estoy cumpliendo años con la Florentina y quería ver si me regalaba 500 cordos Es que esa maja no me acepta algo es menos de 400 Mmm Esos aniversarios tuyos me salen de caro pero para que mire que estoy de buenas te voy a dar mil por Gracias, papá Ya sé por qué se casó yo no con usted ¿Por qué chaval? Porque hombres como usted ya no hay muchos en la tierra Música Yo no tengo la culpa de ser tan bonito tan bonito tan bonito no tengo la culpa de ser tan bonito tan bonito la culpa es es de mi papito es de mi papito Música Mamita Qué cosa madre Princesa todo eso es tuyo Regalame un besito rico amor Regalame tu número Amor amor, mire este pendejo me viene enamorando PAPA Hoy le digo a mi mamá que se la está pegando con esta chavala Y yo le digo a la Florentina que vos caminas enamorando mujeres por la calle Música 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 Te lo repito vos sos el mejor papá del mundo mundial Si señor Música 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 Música